Copa Airlines presentó este jueves las iniciativas, incentivos y descuentos que mantienen para la reactivación turística en Panamá. Luego de más de un año y medio de pandemia por COVID-19, toda la industria turística del país se unió para ofrecer a Panamá como un destino atractivo en todo sentido y reactivar el sector. Se trata de iniciativas impulsadas por el Fondo de Promoción Turística de Panamá PromTour, junto a Copa Airlines, la Cámara Nacional de Turismo y Entidades Público-Privadas. Con el Panamá Stopover, que ya se dieron cuenta que es una de las herramientas más importantes que tiene PromTour encima, el tema de las tarifas que les comenté, Panamá Irresistible, el programa se llama así hasta diciembre, vamos a tener esas tarifas que les mencioné, el apoyo a Black Week, que es la semana que viene también, Panamá retomando su puesto, como digo yo, en el tema del shopping y de las compras. El tema de Bakutur, que es súper innovador, el Panamá es el único país del mundo que está abiertamente diciendo, ven a vacunarse con estos paquetes, etcétera. O sea, es una cosa que va a darle la vuelta al mundo, eso va a ser noticia mundial. Y pues también las otras iniciativas como Travelmark, que va a ser una rueda de negocio muy importante para el país. Sí, la inversión internacional para arrancar va por arriba de 250 mil dólares para promocionar a Panamá como un destino esencial para turismo de vacunas, básicamente, de forma gratuita, pero a la vez la coyuntura de que nos conozcan mejor y reposicionemos al país de manera estratégica a nivel internacional. Nueve países en los que debemos enfocar nuestra inversión. El primero es Estados Unidos, pero también tenemos en Latinoamérica, tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, Costa Rica, Argentina, y en Europa tenemos a España, a Francia y Alemania. Para estos programas y campañas, COPA tiene incentivos especiales y descuentos en boletos aéreos. A través de tarifas agresivas de hasta 35, en el promedio de 35% de descuento de distintos países para acá y hasta un 50% en algunos casos, así como mercadeo que estamos haciendo a través de nuestras redes sociales, además de 2 millones de personas, y también medios y dinero que estamos poniendo en redes para apoyar a la reactivación del turismo en el país. Además, para el cierre de septiembre e inicio de octubre, hay una agenda de actividades en el sector. El 29 y 30 de septiembre es la Convención Nacional del Turismo con Atur, y dentro de esa convención, el 29, hay una bolsa de negocios donde vienen más de 30 y tantos compradores internacionales que vienen a comprar el producto Panamá. Para el programa de vacunación VacuTour, líderes de la industria recomendaron al gobierno abrir el compás para mayores de 16 años, y no solo de 30 como está establecido. Esto para atraer turistas de todas las edades a Panamá. Ciara Morris, Econews.